Eh, Ruso, me escucha, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno. Sí, 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 hay cosas peores, vamos a aguantarnos. ¿Cómo anda usted? Todo bien, todo bien. Un gusto hablar con ustedes, ¿eh? Bueno, este... Le decía, y no sé si me equivoco, mañana es uno de los hombres que va a estar en la mesa chica tratando de convencerle al ministro que el fútbol debe volver. No, no, no. Va a estar Tapia, Tobillillo, un cotarrano de ustedes, el gran dirigente, y Víctor Blanco. ¿Hay expectativa, Nicolás, respecto a lo que puede ser esta reunión? ¿Lo ven como algo positivo? A ver, el fútbol ha hecho los deberes. Nosotros estamos acompañando al gobierno nacional en todo y lo vamos a seguir haciendo más allá de cualquier decisión que se tome mañana. La realidad es que... A ver, nosotros no estamos hablando de que vuelva al fútbol, sino de que vuelva a las prácticas. Claro, es como decir, si comenzamos con algo, después viene el resto. No, pero a ver, es que aunque sea, que dejen entrenar a los clubes que juegan Copa Libertadores y a la semana arrancar los otros. Pero ustedes fíjense un poco, ¿de qué forma serían los entrenamientos? Primero, con los testeos necesarios, que esté bien claro que ninguno esté contagiado. En segundo lugar, cada uno con su vehículo, o sea que no van a utilizar transporte público. Luego, van a venir cambiados desde su casa, o sea que no van a compartir vestuario. La idea sería que entrenen 5 o 6 por campo de juego y que no tengan contacto entre ellos. O sea que sería parte física o parte con pelota, pero cada uno con una pelota distinta. Nicolás, cuando me hablas 5 o 6, de mitad de cancha hacia un arco, 5 o 6. De mitad de cancha al otro arco, 4 o 5 o 6. No, no, no. 5 o 6 en todo el campo de juego. En toda la extensión, exacto. De un club que tiene 5 campos de juego, pueden tener 30. ¿Sí? Sí. Bueno, la realidad es que una vez que termina la práctica, vuelvo a repetir, que es para acondicionarse físicamente, no hay ningún tipo de contacto entre los jugadores, no hay fricción ni nada. Ese jugador ni se cambia, ni se baña en el vestuario. Se va directo a su casa con su vehículo. Y ese jugador se baña en su casa, se cambia. Imposible que hubiera un contagio, ¿no? Claro. El conseguir ese permiso, de decir, bueno, pueden entrenar, deben entrenar, hay una competencia internacional cerca, creo que se irá un poquito destrabando, ¿no? Yo creo que después de ese protocolo que ustedes presentan, seguramente no hay ningún tipo como para rebatir ninguna circunstancia. Aparte, hay deportes en el mundo que se están jugando ya, no precisamente el fútbol, los otros. Ya es importante que el ministro de Salud, el ministro de Deportes, creo que va a estar el jefe de Buminete, también en la reunión. Y eso es muy importante. Que estén y que evalúen. Y después esperemos que se tome una decisión acorde a lo que amerita esta situación, ¿no? Entendemos que la situación es difícil. Si se tiene que entrenar 15, 20 días o así, no hay ningún problema. Y después evaluar si se puede ya empezar a entrenar en grupo. Y bueno, la idea es, si arrancan los cinco equipos de la Copa, que mínimamente a la semana arrancan el resto de los equipos. Nicolás, la idea en un principio es que entrenen los cinco equipos de Copa Libertadores y una semana después los demás, la segunda división. ¿Cómo viene esa idea que tienen? No, no, nosotros vamos a pedir por todos los equipos de primera división. Pero si no se puede, bueno, que aunque sea arranquen los de la Copa y una semana después nosotros. Bueno, esta es una decisión que va a tomar el ministro de Salud, bueno, y en conjunto con los que nos acompañe. Claro. El argentino va a acompañar esa decisión. Esteo no esté de acuerdo. Claro, yo coincido con usted. Lo postorgamos, lo posponemos, pero mañana será el día. Yo creo que hay, como usted dice, casi un principio, no digo de acuerdo, pero sí que se pueden limar algunas cosas y decir, bueno, que vuelvan los equipos y después que vuelva el resto de la Liga Profesional. Ojalá si sea. Es a lo que aspiramos nosotros. Ojalá si sea. Bueno, Santiago del Estero, no sé si tenemos el privilegio, tenemos Liga Profesional, tenemos Primera Nacional y tenemos Federal A. El mapa del fútbol argentino es muy grande. Me olvido del interior, del regional amateur, pero en esas tres categorías, en el regional también hay equipos santiegueños. Por ejemplo, ¿cuál sería el futuro de la Primera Nacional? ¿Qué harían con el Federal A? ¿Cuál es el organigrama que manejan en la AFA? No, no, no está decidido todavía. No está decidido porque no sabemos el día que... A ver, por más que... Vamos a poner que sea positiva la gestión de mañana y que el lunes que viene podamos volver a entrenar lo que sean los equipos de los libertadores, no se puede poner una fecha de inicio del torneo. Porque, bueno, eso se va a ir dando... La fecha de inicio del torneo se va a poder poner cuando ya arranquemos las prácticas en equipo, ¿no? Que, bueno, va a hacer falta un tiempito. Pero hoy, aparte, precisamente, si se da esto de que tenemos que volver en forma gradual, la idea es de la AFA que volvieran todos los equipos al mismo tiempo. Pero, bueno, si tenemos que acompañar al Gobierno Nacional y que sea en forma gradual, también se lo va a hacer. Entonces, en base a la cantidad de fechas que haya disponibles, es el torneo que se va a armar. Nicolás, respecto a ese torneo, teniendo en cuenta que puede ser positiva la vuelta a los entrenamientos mañana, pensando siempre en positivo, si uno ve la fecha límite del inicio de la Copa Libertadores, uno entiende que hasta esa fecha ya los equipos van a estar entrenando de manera completa. ¿Hay una forma, una idea, porque se rumorea mucho de un torneo dividido en zonas, cuántos equipos por zona? ¿Hay una idea, aunque sea un borrador pensado por la AFA? Son varios borradores. Uno es el que salió a la circulación, que por ahí termina siendo ese. Pero hay otros borradores, también con menos fechas disponibles o con más fechas disponibles. Por eso que no se puede decir cuál va a ser, porque no sabemos qué plazo tenemos para ejecutar el torneo. ¿Primera Nacional? Le pregunto, Primera Nacional, con el agravante de que San Martín de Tucumán planteó algo, sacó los pies del plato, como se dice habitualmente, ¿no? No, no, ellos creen tener razón, la mayoría de las diligencias entendemos que no, han hecho un planteo ante el TAS, y esto ya lo va a resolver el TAS, no lo vamos a resolver nosotros. Bien, entonces no hay todavía nada definido acerca de la Primera Nacional, Ruso, le preguntamos, bueno, aquí estamos atentos, por supuesto, a la información con, tenemos a Mitre en la categoría, por eso la consulta. Sí, sí, el amigo Raed, don Mitre. No, no hay nada, no hay nada definido, no hay nada definido, por lo que te dije, al no haber calendario es imposible programar. Claro, pero aquí la pregunta va dirigida a cómo se volvería, para decir, de acuerdo al tiempo que quede hasta fin de año, se va a organizar torneo corto, torneo largo, mediano, todo va a ir en función de cuándo se pueda volver a la cancha. Sí, sí, y de hecho, no hasta fin de año solamente, acá está autorizado, normalmente siempre terminan el 10 de diciembre las temporadas, pero hemos hablado con agremiados, se va a poder jugar hasta el 20 de diciembre, 21, y luego en enero, si tenemos que usar algún fin de semana, también se va a usar para terminar el torneo, pero esto hoy no se puede decir. ¿Vale a decir, agremiados pide respetar el tiempo de vacaciones del jugador? Si usted me habla 10 de enero y me está hablando... No, no, yo le fui claro, le dije, normalmente los torneos terminan el 10 de diciembre y hay vacaciones, ¿sí? Sí. También se ha hecho un acuerdo con el arremiado, si hace falta jugar hasta el 20 de diciembre se puede jugar, y no va a haber pretemporada en enero, si tenemos que seguir jugando, vamos a seguir jugando. Bien, Ruzo, ¿cómo ven o cómo ven desde AFA los plazos impuestos por Colmebol? Digo, ¿lo sorprendió, cayó mal, fue algo unilateral, estaban preparados para esto? ¿Cómo analizan todo? No, la verdad que no estamos de acuerdo, de hecho, el presidente de Tapia votó en contra de eso, porque los equipos argentinos dan ventaja deportiva. Igualmente, te tengo que ser franco, yo, esto es una opinión muy, pero muy personal, yo no creo que volvamos a jugar el 15 de septiembre porque uno está viendo no lo que está ocurriendo en Argentina, sino en todo el continente y para mí es imposible volver a jugar el 15 de septiembre con los viajes, alojamientos y demás, ¿no? Sí, a pesar de esto, Belloso ayer dijo que se mantiene la fecha. Y lo va a decir, quizás faltando una semana tenemos que cambiarlo, porque no es un tema que dependa de Comebol, sino de cómo está el estado sanitario del continente. En la vuelta de los entrenamientos y la última por mi parte, ¿se hablaba de que los testeos y todo ese movimiento sanitario va a ir por parte de la AFA para aminorar el problema a los clubes del tema económico principalmente? No lo hablamos, pero lo damos por entendido de que va a ser a cargo de AFA. Es imposible que un club de Nacional B, Primero B, C, D, Federal y los de Primera también, la gran mayoría, no podemos hacernos cargo de ese costo. Yo entiendo que va a estar a cargo de AFA. No lo hablamos, pero lo damos por entendido. Bueno, la relación de Lanús con Santiago del Estero siempre ha sido buena, ¿no? Siempre hemos tenido alguno ahí adentro, ¿no? Sí, sí. Primero es buena porque hay muy buena relación con los dirigentes, tanto con Pablo Tobillino como con Raed y los diferentes dirigentes, ¿no? Después tuvimos un chico Gómez, creo que era. José Luis Gómez. Sí, está todavía en Lanús. Y tuvieron... No, ese está, ese está, ese está. Pero habíamos tenido José Luis Gómez aparte un cuadrazo, la rompe y todo. Te hablo, a ver, ochenta y pico Ramón Cabrero había traído, no sé si era Gómez el apellido. No, era López. Era López. López es el arquero. López es el arquero. Sí. Ese vino, Yo le hablo de un enganche que está viviendo en Mendoza ahora. Pero estábamos hablando de hace 30 años, ¿no? Sí, pero hay muy buena relación con Santiago del Estero. Nos dejó, nos dejó la duda, ya lo vamos a buscar. Nicolás, agradecerle por este tiempo y por darnos toda la información sobre el presente y sobre lo que puede llegar a pasar mañana también con esta reunión, toda la expectativa que tenemos nosotros. Muchas gracias. Búscalo, para mí es Gómez, es un jugador que jugaba ahí en Central Córdoba. Era Mendozino, Ariel Gómez. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Sí, era Mendozino, vino a jugar en Central y Ramón, nuestro recordado y amigo Ramón Cabrero, nos salía a visitar con esa vaquería que tenía ahí frente a la estación de trenes, ¿no? Quedó una buena relación con Ramón. La verdad que Ramón es una grandísima persona, una lástima que no esté entre nosotros. Y Ramón, cuando volvió a Lanús, lo trajo porque lo conocía de Santiago Orestel, Ariel Gómez. Sí, sí. Un gran jugador, ¿eh? Sí, sí, sí. Su hijo estuvo jugando en Lanús. No llegó a primera, pero estuvo en inferior. Bueno, muchas gracias por la nota y a disposición para cuando guste. Gracias, Nicolás. Gracias, buenas noches. Un placer. La palabra del secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.